¿Qué tal? Una jornada de capacitación y actualización en este caso es sobre la figura del abogado del niño, la ley 10.636 que se promulgó en la legislatura de Córdoba en el mes de julio. Esta ley forma parte, digamos, de lo que viene siendo todos los avances en niñas y adolescencia, en protección de derechos de niños y adolescentes, que se viene trabajando hace muchísimos años. La ley en la provincia es la 99.44 y ya establece que la figura del abogado del niño como defensor, ¿no? Esto quiere decir que todos los niños y adolescentes tienen derecho a contar con una defensa pública y el Estado debe proveérsela, eso es. Es muy nuevo, todavía falta reglamentarla, la ley hasta que ha salido ahora, que se ha promulgado, entonces la idea es comenzar a capacitarnos. Como con niños y adolescentes trabajamos todas las disciplinas, hemos hecho una convocatoria desde la subsede de Punilla de Trabajadores Sociales, una convocatoria a la Defensoría del Niño de Córdoba, nos aceptaron la propuesta y han armado una capacitación muy interesante, en donde van a tratar específicamente la ley y cómo trabajar con la ley que aún está muy nuevita en la actualidad con los recursos que tenemos. ¿Cuándo será? Se va a hacer el viernes 23, este viernes a las 3 y media de la tarde, hasta las 7 aproximadamente, en la sede de la cooperativa que nos ha prestado el lugar con todos los implementos como para presentarla. Hemos invitado a los colegios de profesionales en psicología, en abogacía, los equipos técnicos de salud y también se ha hecho extensiva a las localidades cercanas, es decir, para la zona sur, para Estancia Vieja, o sea que, digamos, cosa de abarcar a la gente que lo necesita. ¿Los interesados en participar deben inscribirse? Los interesados se van a inscribir el mismo día, vamos a tener una planilla de inscripción y ahí mismo le vamos a hacer el certificado que se le vamos a entregar el mismo día de la jornada. ¿Tiene un costo? No, no, es gratuita. ¿Invitamos a todos el día o el horario? Invitamos entonces para el viernes 23 de agosto a las 15.30 en la cooperativa integral y quería aclarar que esta misma capacitación después se va a ir replicando en otros espacios como son las escuelas porque hay mucha gente que no va a poder venir.